No hay, no hay más que ver que mi amor es dolor para ti No hay, no hay más que ver, no es verdad que estés bien junto a mí No voy a dejar que tú fingiendo un afecto en mí Puedo asarme, tiene así, pues ya no, ya no me callarás Yo no imaginé que mi amor es dolor para ti Yo no imaginé un final sin hallar solución No voy a dejar que tú fingiendo este amor por mí Vuelvas a mentirme así, pues yo sé, me engañas siempre tú No voy a dejar que tú fingiendo este amor por mí No voy a dejar que tú fingiendo este amor por mí No voy a dejar que tú fingiendo este amor por mí No voy a dejar que tú fingiendo este amor por mí No voy a dejar que tú fingiendo este amor por mí No voy a dejar que tú fingiendo este amor por mí Que estés bien junto a mí Y no hay más que ver ¡No, no, 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 no! ¡No hay más que ver! ¡Suscríbete!